Vamos a preparar espinacas a la crema. Los ingredientes que necesitamos son 300 gramos de espinacas frescas, 2 dientes de ajo, 300 ml de leche evaporada, 4 quesitos, nuez moscada, sal, pimienta y aceite. Comenzamos escogiendo una cacerola más o menos pequeña y echamos el aceite. Echamos los dientes de ajo picados y los rehogamos un poco. Antes de que se quemen echamos las hojas de espinaca y las rehogamos a fuego fuerte para que se agachen bien. Seguro que tenemos que hacerlo en un par de tandas, pues no caben todas a la primera en la cacerola. Lo movemos bien y cuando estén todas bien agachaditas, echamos la leche evaporada. Sazonamos. Y echamos la pimienta. Y la nuez moscada. Tenemos que conseguir un punto de ebullición flojo para que no se nos pegue la leche evaporada al fondo. Ahora añadiremos los quesitos. Que le darán un sabor muy gustoso y muy rico. Y lo mantenemos a fuego medio hasta que espese. Este plato es ligero, puesto que la grasa de la leche evaporada es mucho menor que la de la nata. Y quedarán riquísimas. Seguro. Si. Sí.